...que ha generado ahora el distrito, las alcaldías locales también se han encargado de concertar algunos espacios con integrantes de la primera línea de zonas barriales. Tal ejemplo es el de la localidad Rafael Uribe Uribe. En las reuniones que se extienden por varias horas, la administración local escucha a la ciudadanía y busca resolver sus dudas respecto a diferentes demandas expuestas. Nosotros estamos aquí, el tiempo que sea necesario para acompañarlos, escucharles y buscar formas de llegar a acuerdos, de generarles garantías y sobre todo de generarles condiciones de vida que necesiten, que requieran y acompañarles en todos los procesos. Los jóvenes de primera línea en esta localidad piden cuentas sobre la inversión de los presupuestos participativos. Ese es uno de los puntos centrales de la manifestación que ellos expresan y también las agresiones físicas. Estamos abiertos, que son bienvenidos en cada uno de nuestros procesos. Realmente nosotros somos más o menos 25 personas, las cuales estamos conformando esta primera línea. De las 25 personas hasta el momento han sido afectadas 8 personas de gravedad, me incluyo, casi pierdo medio ojo. Vecinos, comerciantes, líderes y lideresas del sector hacen parte de estos encuentros que continuarán de forma indefinida hasta acercarse a una concertación. Nosotros nos estamos tratando de incluir en el Consejo Juvenil. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que empezar desde abajo para podernos apoderar de esto y poder hacer un cambio realmente. Un censo real en todo el territorio nacional por parte del DANE, que es el departamento que se encarga de todas las estadísticas y de una lectura real de todo el país. Eso, como tal, actualizaría los datos de la registraduría, de la registraduría del SISBEN y todo lo demás. Y también, digamos, como que permitiría que hubiera transparencia electoral, censo electoral y que no salieran a votar ni muertos ni personas que no existen. Eso es muy importante. Tercero, digamos, el tema del software y la verificación del software y, digamos, como una contratación transparente a este aparato, digamos, de software de verificación a las elecciones. La alcaldía local afirma que sigue de puertas abiertas recibiendo solicitudes de su competencia y, en caso de no serlas, darán traslado a las entidades pertinentes.